¡Suscríbete al canal! Bien, última parada. ¿Última parada? Sí, deben bajarse. Despierta. Debemos irnos. ¿Sabe en dónde podríamos pasar la noche? No tengo ni idea. Deben bajarse. No tengo ni idea. ¿Estarás bien? Encontraremos dónde descansar. Rápido, démonos prisa, Alice. Rápido, démonos prisa. Rápido, démonos prisa. Rápido, démonos prisa. Rápido, démonos prisa. Ahora pueden cruzar la calle. Esta parada está encerrada en el resto de la noche. Alice está celada. Estoy bien. No tengo tanto frío. Parecen perdidas. No tenemos a dónde ir. Sé de alguien que puede ayudarlas. Está al otro lado de la ciudad. ¿Necesitamos algo para hoy? Vamos, Alice. Gracias por usar voces Detroit. Una casa abandonada. Al menos estaremos secas. Cara, no me gusta este lugar. Lo sé. Pero solo es por una noche y nadie nos buscará aquí. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Alice? Alice. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Visitantes. Ralph no quiere a los visitantes. Podrían lastimarlo. Solo es una niña, no te hará daño. ¿Una niña? No es una niña. Igual que importa. Tal vez quiera lastimar a Ralph. No sé qué te hayan hecho los humanos, pero ella no tuvo nada que ver. Todos los humanos quieren lastimarlos. Pero Ralph no dejará que vuelvan a lastimarlo. No, no nos dejará. Oye, también soy androide. No tienes nada que temer. Solo buscamos dónde pasar la noche. Las visitas son peligrosas. Mira. lo que le hicieron a Ralph. No tienes de qué preocuparte. Nunca te lastimaremos. Te doy mi palabra. Disculpen a Ralph. Todavía se le dificulta controlarse a veces. A veces el miedo le hace hacer cosas que lamentan. Ralph le ha pasado muy mal. Temé que los humanos vuelvan a atraparlo. Pueden quedarse si quieren. Ralph no les hará daño. Ok. Solo esta noche. Vamos. Vengan. Vengan, pasen. Por aquí. Ralph ha vivido aquí desde que escafó. Nunca sale y nadie sabe que vive aquí. A veces vienen humanos al escondite, pero Ralph se oculta hasta que se van. Vamos. Pueden acomodarse aquí. Ralph se irá a la otra habitación. Quisiera quedarse con ustedes, pero está ocupado. Solo es una noche, Alice. Mañana habrá algo mejor. Bien. Veamos dónde dormirás. Siéntate, encenderé el fuego. Mejor. Ajá. No, no, no. 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 No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás. Te lo prometo. Estaremos juntas por siempre. Por siempre. Debes descansar. Dulce sueño, Salis. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hay un lugar donde podremos ser libres ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¡Vamos! ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¡Encuentra Jericó! ¡Por favor, no lo amas! ¡Quiero verte! ¡Gracias! 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 Hola, Amanda. Connor, qué alegría verte. Infortunadamente, tu predecesor fue destruido. Sabía que los divergentes podían ser impredecibles, pero no tuvo el cuidado debido Espero que tú no cometas el mismo error No deseo hacerlo Cuando un modelo Connor se destruye, la memoria se le transfiere al siguiente Pero pueden perderse algunos datos en el proceso Evita ser destruido Será mejor para ti y para la investigación Entiendo Parece que el interrogatorio fue un reto ¿Qué impresión te dio el divergente? Tiene un trastorno por estrés postraumático por el maltrato de su dueño Como si el programa original hubiese sido reemplazado con instrucciones nuevas El teniente Anderson fue asignado oficialmente al caso de divergencia ¿Qué opinas de él? Creo que es irasible y socialmente inadaptado Pero creo que fue un buen detective también Es un sujeto intrigante Desafortunadamente no tenemos más opción que trabajar con él ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Me adaptaré a su personalidad Creo que es lo mejor para la investigación Eso hará que evite conflictos acomodándome a su psicología Más y más androides están divergiendo Hay millones en circulación Si se inestabilizan, las consecuencias serán desastrosas Eres el prototipo más avanzado que CyberLife haya creado Si alguien puede descubrir qué está pasando, eres tú Puedes contar conmigo, Amanda Reanuda la investigación donde la dejó el Conor anterior Y ponle fin a esto Date prisa, Conor No hay mucho tiempo ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su escritorio ¿En serio? Esa máquina podría haber matado a todos ¡Vamos! Disculpe ¿Sabe a qué hora llega el Teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche Si tenemos suerte, llegará antes de mediodía Gracias Bien, lo seguire Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? Noche Ah, recuérdate No, vieja ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Teniente. Mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Dios santo, yo vi cuando te volaron los sesos anoche. Infortunadamente, mi predecesor fue destruido, pero CyberLife me transfirió su memoria y me envió a reemplazarlo. Esto no debería afectar a la investigación. ¡Ay, Jesús! ¡Tank! ¡A mi oficina! ¡A mi oficina! Pero ahora tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche. Ya dejó de ser un problema solo de CyberLife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. CyberLife envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología será tu compañero. No salgas con eso. No necesito un compañero y menos esa basura plástica. Hank, estás comenzando a fastidiarme. Eres teniente de policía. Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada. ¿Sabes qué palabrotas hay en esta boca para ti? Ok, ok. Haré como que no escuché eso. Para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario. Porque esto ya parece una estúpida novela. Esta conversación se acabó. Jeffrey, por Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha, ya tuve suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo o me entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. Estoy muy honrado por estar en el equipo. Le aseguro que daré lo mejor que... Cierra la puerta cuando salgas. Que tenga un buen día, Capitán. Entiendo que la destrucción de mi predecesor pudo parecerle desagradable, teniente. Haré todo lo posible para que no vuelva a suceder. Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor. ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá. Oye, ¿ya viste las muestras? El reporte dice que lo cortaron con él. Tal vez están tratando de saber... ...de un nuevo tipo de redice. A muchas personas no les gusta estar rodeadas de androides. Yo me preguntaba... ¿Hay alguna razón en particular para que me desprecie? Sí. Sí, hay una. Tiene un perro, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla. A mí me gustan. ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa. Tzumo. Se llama Tzumo. ¿Escucha a los Caballeros de la Muerte Oscura? Me gusta mucho esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, yo diría que no escucho música tal cual. Pero me gustaría. ¿Le gustan los Gears de Detroit, no? Denton Carter encestó ayer el 53% de sus tiros de tres puntos. ¿Vio el juego? Eso es lo que estaba viendo en el bar anoche. Oh. Si tiene archivos de divergentes, quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. 243 archivos. El primero es desde hace nueve meses. Todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación. Informaron que una X-400 asesinó a un humano anoche. Podría ser un buen inicio para la investigación. Sé que usted no solicitó esta investigación, teniente. Pero estoy seguro de que es un profesional... ¿Por qué mejor no te vas al carajo? Me asignaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. Escucha, idiota. Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida si no quieres empeorar todo. Eh, teniente. Disculpe por interrumpir. Tengo información sobre la X-400 que mató al tipo anoche. La vieron en el distrito Raven, deo. En eso estoy. En eso estoy. Aquí le llue. Y subió. Tengo un tengo responsable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Es todo por ahora. Ya puedes irte. Tenemos oficiales investigando en la zona por si alguien ha visto algo. Ok, avísame si averiguan algo. ¿Qué harás con eso, Hank? No tengo ni idea. ¿Qué harás con eso? No tengo decisiones irracionales. Pero eso no nos dice a dónde fue. No tenía planes ni a dónde ir. Tal vez no está muy lejos. Tal vez. Ralph encontró esto para la niña. ¿Qué hará? Le hará bien un obsequio para dejar atrás el malentendido. Ralph cocinará. Hará como los humanos. Les gusta la carne quemada. Vengan. Vengan a sentarse. Así está mejor. Ralph pasó por muchas dificultades para traerle algo de comer a la niña. ¿Qué hará? Sería muy descorteo si lo rechazara. ¿No es así? Genial. Se da genial. Suculento. Ya verá. Suculento. Delicioso. Papá, mamá, hijita. Cara, no. No me quiero comer eso. ¿Qué dijo? Dijo que se veía delicioso. Tiene mucha hambre. La niña humana no se arrepentirá. Ralph encontró lo mejor y lo más grande que pudo. Quedará suculento. Suculento. Adelante. Come. 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 Nos levantaremos ahora y nos iremos, Ralph. No. No, no se iré. No hasta que Ralph diga. Dijiste que querías que fuéramos como una familia, Ralph. Padre, madre e hija, ¿me equivoco? No. Un padre jamás amenazaría a su hija con un cuchillo para que comiera. Ralph pasó por muchos problemas. Por eso quería que la niña comiera. Pero Ralph no es malo, no. No es malo. Entonces déjanos ir. ¿Hay alguien en casa? Había plasma azul en la cerca. Sé que otro androide estuvo aquí. No. 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 No, no. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. 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 ¿Estás bien? No voy a hacerte daño. No voy a hacerte daño. No voy a hacerte daño. No voy a hacerte daño.